¡Hey! ¿Cómo están? Hay un video que ustedes me han pedido durante mucho tiempo Alguna vez lo vieron cuando hicieron como un tour house Que son las acreditaciones Miren nada más ustedes Estas son mis acreditaciones ¿Qué son las acreditaciones? Para los que no tengan mucho contexto Pues son básicamente los gafetes que te dan en los eventos como importantes ¿Para qué? Para distinguir quién tiene autorizado tal o cual acceso En plan de qué vas o para identificarte, etcétera, etcétera Entonces, pues bueno, en algún momento de mi vida Empecé esta tradición pues desde la escuela Porque empecé a ir a hacer como eventos En mi escuela de periodismo empecé a ir a eventos a cubrirlos Y desde ese momento te los empezaban a dar Y empecé a guardar los más importantes Entonces, abajo de todo esto hay un trofeo Uno de los campeonatos de mi super equipo llamado Los Galácticos Un equipo de fútbol Y aquí lo fui poniendo Pues es parte de los trofeos Y es parte de las medallas En esta carrera de comunicar En esta carrera de cubrir cosas Del periodismo, etcétera, etcétera Yo así las tomo Como pequeñas medallas Y como pequeños pedazos de recuerdo Y hoy quiero mostrarte algunas de las más épicas que tenemos Es un desmadre nada más para desenredar Ah, pues bueno Empezamos con... Esta es una de las más recientes Ahí está muy chida Hay unas muy padres Y ahorita les voy a enseñar algunas Que ponen muchas condiciones ya legales Desde la primera que fuimos a Bad Boys a Miami Fuimos de prensa ¿Cuándo iremos a tener otra vez? Bueno, todavía fuimos a otro más que es este Que esta entrevista no ha salido Este sí fue el ultimito ultimito que fuimos La alfombra roja de A Quiet Place 2 Y fuimos ahí de prensa Esto fue en Nueva York Esto fue en Miami Estas son los últimos dos eventos importantes que fuimos Estos están padres Son eventos muy distintos Pero los dos fueron en Brasil Esta es la Comic Con de Brasil La última Comic Con También este año se va a cancelar Empiezan a ponerte las reglas atrás ¿Se dan cuenta? Este... Esto está en portugués Entonces, este... Va a ser medio difícil que se los... Que se los traduzca Este... No es porque no hable portugués Este... Esto también fue en Brasil Esto fue en Netflix De Politician Una serie de Netflix Obviamente también hay unas que le ponen presupuesto Y otras que están más sencillas Esta estuvo muy buena, güey Ford contra Ferrari Fue una alfombra roja allá en Los Ángeles Y me tomé la foto con Medio Mundo Con Christian Bale Con Matt Damon Esta fue en Nueva York Jugando con fuego Con el buen John Cena La D23 del 2019 La última vez que estuve allí El año pasado Este especie de Comic Con que hace Disney Este es de mis eventos favoritos de la vida Voy a ponerme aquí Las más consentidas de todas Es de mis eventos más chidos Porque entrevistas cualquier cantidad de gente Y te muestran muchas cosas bien chidas Este está bien padre también Este es el Creator Summit También del 2019 Este evento donde se juntan los youtubers Se supone más representativos de Latinoamérica Me invitaron, me han invitado varios Casi se hacía cada año Pero pues ahora Ahí está la clave de Wi-Fi Pues ahora yo creo que ya no se va a hacer Chale, güey Este también me gusta mucho Porque pues sí, está bien padre Ese reconocimiento que te da el YouTube Alguna otra forma de tantas posibilidades Que tienen para invitar a gente Que te invitan a ti Está cool Content Capital 2019 Hice ahí una conferencia Que es como la antesala Para los Elliot Este está bueno Miren nada más Este es también 2019 Comic Con Este es de mis eventos favoritos La primer Comic Con que cubrí Creo que no tengo el gafete Gracias Durden Porque ¡Ay! Lo perdió Durden Y ahí va el tonto A hacerle el paro Yo me iba a ir un día antes Entonces le presté a Durden el gafete Y dije Güey, por favor, cuídamelo ¡Ja, ja, ja! Ah, mira Esto es totalmente personal Esto es lo que te pones Cuando vas al crucero de Disney Lo traes puesto Te hacen la vida más cómoda Pero entre Pero en esta comodidad Pues hace que gastes más cabrón Porque pasas nada más la tarjeta Lo que quieras en el crucero Y eso se va acumulando Y al final te hacen tu cuenta Si tú vas con tus hijos, por ejemplo Suponiendo que mis hijos ya fueran Un poquito más grandes Pues no sé Aquí está la de Luca Y entonces la de Luca Tiene permitido hacer ciertas cosas La de Dana A lo mejor tiene la tarjeta de crédito Totalmente abierta La mía Pues también La de Dan Es bebé Entonces pues no tiene nada abierto Nada más como identificación Pero para bajar y subir del barco Por ejemplo También lo tienes que Estar registrando Ah no Pero este lo voy a poner acá He ido a dos cruceros de Disney No es evento como tal Pero me gusta Fui a los 30 años De Hollywood Studios De este parque de Disney Fui a los premios Platino Alguna vez Los premios Platino Allá en la Riviera Maya Tenemos el Mira este está muy maltrecho Está muy mal hecho Wey Ya O sea No le pasa ninguna Y este está muy mal hecho Este fue como una conferencia Del Rey León En Los Ángeles Este está bueno Esto me la dieron Este es como de mentiritas Este es como un prop De Men in Black Esto nos lo dieron en Londres Cuando fuimos a entrevistar allá A Chris Hemsworth No sé en qué momento Se enreda todo Este es YouTube Space Uno de los eventos Que se hacen aquí Este está padre Este es el Creator Summit Del 2018 Wey Personalizada Está padre Wey Este gafete O sea también Que invitan a los A los creadores Según esto Más importantes Y yo me colé Ah Este también Pues es de mis favoritos Mira ya me puse dos de esos Esta wey No manches Este es de mis tops La alfombra roja De Endgame La culminación Del universo cinematográfico De Marvel Y aquí te empiezan A poner las reglas Del otro lado Con esta acreditación Accedes O estás de acuerdo En no traer Ningún dispositivo De grabación Dentro del teatro Dentro del cine Estás consciente Que cada una De estas acreditaciones Es tuya Y no se la puedes dar A nadie más Y estás sujeto A que te lo pueden quitar En cualquier momento Si te lo requieren Si te portas más Básicamente Esto solamente es para Admisión Al evento Y no Se lo puedes Ofrecer a alguien Vendiéndolo O cambiándolo Por algún Tipo de De cosa Y estás de acuerdo Que te revisen Ahí con un Detector de metal Etcétera Etcétera O sea te ponen muchas cosas Fotografiar Copiar O postear imágenes De este pase En internet O cualquier Medio social Está estrictamente Prohibido Boom Ah Obviamente Esto lo hacen Para no Para que en el momento No lo hagas Porque alguien Lo puede replicar Alguien lo puede imprimir Y en lo que tú estás En la premiere Pues ya llegan acá Súper chidos Y falsifican Yo se los muestro Porque pues ya tiene ¿Cuántos años? Ya cumplió año y medio Esto La Llorona Netflix Este no Está muy genérico No sé Puede ser de cualquier cosa Ah la Comic Con De Nueva York Está bien chido Me gusta la Comic Con De Nueva York Esto fue ¿Qué año fue esto? Esto fue dos mil Cuando me rompí El tendón ¿Verdad? Sí Sí me la merezco Hice una medalla Por estar caminando Todo Nueva York Con el tendón roto Hice esto Y de la fruta No sé si soy rifado Soy estúpido Pero bueno Me quedaré con la duda Gracias No me contesten Hello My name is Alejandro Multiel I'm a creator No tengo idea De cuándo es Esto es Cuando vas a Google Ah esto fue cuando Grabamos Fíjate Son las acreditaciones De mis amigos Que grabamos Las reglas Para ir al cine Esto lo grabamos Dentro de una sala De proyección Entonces invité a Fer Invité a Kevin Invité a Rayo De Rayovisión A Rodrigo Rayosa Y entonces Nos dan ahí Para que podamos Entrar a Google Pop Up Mexico Esto es un evento Que se hizo de YouTube Aquí en México Este Estuvo padre Porque ahí Pudimos como producir Varias cosas Esto Un día que salga Cuando vas a Hawái ¿Sabías? Cuando vas a Hawái Has visto que te dan flores Esas son para las mujeres A los hombres Les dan Chocolates O mojones No sé cómo Esto es como para la suerte Esto fue la primera vez Que fui a Hawái Y me dieron esto Entonces a las mujeres Los reciben con flores Y a los hombres Con esta cosa Que seguramente tendrá su nombre Y George Como es bien chingón Lo pone aquí Parque mágico Cuando fui Este A cubrir la premier Que fue Este Martinoli García Compartiendo avión Estaban muy chistoso Estaban jodiendo Porque yo venía de un Veníamos los dos De un vuelo de Guadalajara Ellos cubrieron obviamente Un partido Yo una conferencia Y este Y veníamos en el mismo vuelo Cristian, Martinoli, García Y Campos Entonces Los tenía a los tres Atrás de mí Imagínate Y yo jetón Grabándome los weyes Jetón Ya me los imaginaba Por eso Dije Me voy a cubrir Lo más que pueda Porque seguramente Me va a estar chingando Pero le dio miedo a Martinoli ¿Viste? Que como que la Sobrecargo lo iba a regañar No, somos amigos Ay, hijo de su madre A ver si así me dices Cuando te pida dinero Cabrón No sé para qué Esto fue en un junket De aquí de México No sé para qué nos dieron All Access Aparte me dieron Y este está muy bueno Wey Este sí me lo voy a colgar De este lado está muy pinza Pero de este lado Mira Fui a Stark Industries De Gillette Justamente el evento Donde entrevisté a Stan Lee Buena experiencia Porque ya se los he platicado Yo no sabía Nadie sabíamos que iba a ir a Stan Lee Y menos sabía Que yo lo iba a entrevistar Entonces Este Fue algo muy cañón Fue uno de los momentos Más chingones De mi vida profesional De las sorpresas más chidas Star Wars Celebration Ah esta está muy buena wey Esto fue en Anaheim Fue No sé si fue la primer Celebration Que es como una Comic Con De nada más de Star Wars Y es también de mis favoritas Solamente he ido a una Pero estuvo muy padre A mí nada más invítame a una Porque me voy a acostumbrar Eh puta Este está muy perro wey Este fue Para el evento Para las entrevistas De First Man Esto fue en la NASA cabrón En Cabo Cañaveral Nada más y nada menos O sea Esto está muy cañón Si estuvo perrísimo Fue de mis viajes favoritos Pero estuvo Estuvo cool Además Fíjate que no entrevisté A tanta gente Entrevisté Al que hacía Al productor creo Y al guionista Más bien Al guionista Y al que hizo el libro Nada más No me dieron el talento Pero bueno Ir ahí Fue poca madre wey A pesar de que no me dieron Las entrevistas como más chidas Como las más estelares De todos modos Lo pasé muy bien Mira Esto está padre Un evento que hice yo solito La primera vez que hice un show Yo De yo hacerlo todo De yo armarlo todo Yo había sido parte de compañías O de obras de teatro O de shows del Whatever to know show Pero alguien nos lo organizaba Un día nos rifamos A hacer un evento En el que armamos Como un duelo Scorpión Dorado Contra Luisito Rey Y lo hicimos en el teatro Diana Fue en el 2015 Y dijimos Bueno vamos a hacerle Un gafete De acceso a todos A todos los involucrados Y miren Este es el gafete De acceso de Luca 2015 Tenía cuatro años Luca y le hicimos su gafete Entonces de un lado Tenía el All Access Con la imagen De Luisito Y del Scorpión Y del otro lado Unos tenían del Scorpión Y otros tenían de Luisito Y ahí aparecía Este es de Luca Para que tuviera All Access Ya vey Les dije que esto Se está haciendo normal Entonces voy a ir Lo mejor que pueda Este te lo dan Esto es fácil de conseguir Si es que tienes dinero Porque te lo dan Es el VIP del Universal Para no hacer fila Este está cool En Disney no puedes Hay algunos Fast Pass Algunos tickets Pero este En Universal Lo compras Y no haces fila En absoluto En ningún juego Este me gustó muchísimo Secret Service Este junket de Kingsman Pero esto fue En Londres Y me hicieron ahí Un traje Dizque a la medida Nada más fue puro choro Y me dieron el traje Se los voy a enseñar Lo mejor que pueda Muchachos Traté de hacerlo por orden Pero ya se hizo un desmadre Este ¿Cómo comencé? ¿Cómo termine? Esto estuvo bien padre La premier de Dragon Ball En Los Ángeles Con las voces De inglés Y de japonés La primera vez que regresó Digamos que al cine Este me gustó también muchísimo Fue Días del futuro pasado Esto lo hicimos En Londres Entrevisté ahí El elenco De Los Hombres X Este estuvo muy chido Wey El press junket De Logan Esto fue en Brasil Y fue una de las De las veces Que entrevisté a Hugh Jackman A Hugh Jackman Lo he entrevistado varias veces Lo he entrevistado como Como tres veces Cuando esta película Fue la que se despidió Se supone que en el papel De Wolverine Y este Y fue allá en En Sao Paulo Me parece Después tal vez Si mis hijos son igual De aficionados que yo Le guardé su gafete A Luca De la Comic Con ¿Sabían que Los menores de edad No me acuerdo Creo que los menores De 11 años No pagan O sea si tú Si tú llegas como adulto Con tu credencial ya pagada O de prensa Lo que sea Nada más solicitas Un pase de niño Y te lo dan Entonces los niños No tienen que hacer Ningún proceso de acreditación Es mucho Muy fácil O sea Contrasta mucho Con el hecho De que es de repente Un poco tedioso Hacer como todo el proceso Para que te acrediten Y si eres niño Pum Rápido Ya que pasó Pues obviamente Toda la acreditación Del adulto Pues te lo dan Como en friega Esto fue de Terminator Cuando fui a Brasil También ¿no? Sí Exterminador du futuro Ahí está El que entreviste Arnold Schwarzenegger Esto fue para Dark Phoenix All Access Junio 7 Esto me gusta mucho ¿Por qué? Aunque la película No fue tan buena Fue cuando conduje La alfombra roja Aquí en México Yo fui el anfitrión Ahí con Sophie Turner Y Jessica Chesting Otro Otro de mis favoritos Sería Este güey Avengers Infinity War Wow cabrón También fui a la premier En el Dolby Theater Con todos Güey Fui a los dos eventos Cinematográficos Más cabrones De Marvel Así que obviamente Esta también va a ser De mis favoritas Infinity War Después ¿Qué tenemos por aquí? Los Cabos International Film Festival Les han cambiado de nombre Este festival De cine Varias veces Algunas personas Déjenme decirles Esto es un truco Que tienen Algunas producciones Cuando están grabando Cuando están filmando Una película Pues todo mundo Muchas veces Lo hacen en secreto Para que no se filtren Cosas Para que no Lleguen los paparazzi Y demás Y entonces Hacen credenciales falsas Hacen credenciales Digamos con nombres De trabajo Ni vas a saber cuál es Fue en Boston Estaban filmando La película De Ghostbusters Todos los que teníamos Autorización para estar ahí Teníamos esta credencial Que nos dice Ghostbusters Que nos dice el estudio Que nos dice nada Nada más dice prensa Pero era el nombre clave Para que te dejaran Estar ahí Y pues obviamente No tenías que compartirlo Con nadie Este es de Uno de los festivales Más importantes De aquí de México De cine Que es el festival De Morelia Hello I'm Alex Montiel I am Alex Montiel De estos combo Fue para Baymax Esto fue En los estudios De Disney También Después tenemos Este estuvo También perro Aquí sacamos Un chingo De entrevistas Fue como De las primeras veces Que el escorpión dorado Se enfrentó Contra varios luchadores Y buena onda Ahí fue Cuando entrevisté A Rey Misterio La primera y única vez Ahí vi Alberto del Río De lejitos Hice ejercicio Con la parca Este épico Junket Que se los platiqué All Access Press Fue cuando Me lancé Con Tom Cruise Y Emily Blunt A todo el planeta Ahí está bajito Dice Londres Paris Y Nueva York El 28 de mayo Del 2014 Estuve ahí En su avión Privado Hispanic Influencer Summit Otro de los eventos Que se han hecho De influencers Esto fue creo que En Miami Y también Me gustan mucho Esos eventos Porque te juntas Ahí con todos Yo les llamo Esta familia De internet Esta familia Que nos dio internet Este es de una Como Convención de cómics Donde fue Humberto Vélez Mario Castañeda Y un servidor Invitado Bueno El escorpión dorado Este es parte De los que Te digo Bueno Es que Este era más Más como un prop Es el gafete De la prensa De la conferencia De prensa Del presidente Hola señora presidenta De los Estados Unidos De Norteamérica En Independence Day De esto nos ponían a todos Y eran como las credenciales Dentro de la Escena que filmaron Y que nunca salió Y que nunca verán Más que aquí En mi canal De Esto es Como Mira Aquí ya están menos Pesados Ya se los pude sacar Más fácil La noche en el museo En Londres Este también me gustó Mucho Hacía un frío De los fríos más cañones Que he sentido Dentro de esa cobertura Que además hacíamos Varias conducciones Este al aire libre Estaba perro Este es el de los influencers Que les dije Thor Ragnarok Si también estuvo muy buena Esta premiera Con Chris Hemsworth Otro Creator Summit Este me invitaban Por parte del peluche En el estuche Hay veces que me invitan Por parte de combo Y hay veces que me invitan Por parte de escorpión Esta es otra De las credenciales De Londres La Comic Con 2016 También es de mis favoritos Ya la tengo aquí colgada Entonces este Pues ya paqué El Brandcast México Este fue No me acuerdo Que día fue Pero Me tocó ser El anfitrión De ese evento El más importante De todo YouTube En Latinoamérica Y yo fui el conductor De la alfombra roja Estuvo muy padre Me gustó mucho Este fue con mis compadres Este Con varios influencers Ahí al concierto De Bruno Mars En el Foro Sol Me llevé a Luca Todavía echando desmadre El evento de Star Trek de la Comic Con Festival de cine de Morelia La Comic Con del 2017 La Comic Con del 2018 VIP Experience De Universal Los MTV Meow El Club Media Fest Ahí creo que Cuando me presenté Con el escorpión dorado Uno de los Club Media Fest Que fue aquí En la Ciudad de México Los eventos de Marvel Siempre me rayan Guardians of the Galaxy 2 Este Estuvo muy fregón Y aquí está otro De la alfombra roja De Infinity War Ya lo tengo aquí Este Colgados Pero bueno Estos te digo Son como de mis De mis favoritos Todos los que tienen que ver Con obviamente Con Marvel Con los superhéroes Battlefront Esto fue En la Comic Con Un lanzamiento De un videojuego De Star Wars Otro evento De YouTube Lo que les dije Universal Otro evento Que hicimos De Scorpión Contra Luisito Rey Hicimos una gira Ahí Cortita Pero chida Estuvo padre Hasta que Luisito Pues ya sabes Como son los Wherevers Cambian de opinión Como de calzones La pubertad Está bien Cuando maduren Lo entenderán Se rajó Y ya dejamos De hacer las giras Luego se los platicaremos Me cae bien De todos modos Mi querido Luisito Rey Esto fue en Singapur Este estuvo Super exótico Este viaje El Summit de Singapur Entrevisté aquí a Tom Hank Le dimos la vuelta al mundo Fue el viaje más largo Que he hecho en mi vida Entonces está cañón También de YouTube Esta credencial Es lo máximo en la vida La más grande de todas Este es El Mundial De FIFA 2018 Rusia Vamos por Tokio Cabrones Venga Y luego Qatar Este también es de Independence Day Y el de Bruno Mars Entonces eso es todo Lo que tengo Es una pequeña colección Pequeña Son lo que alcancé Lo que he alcanzado a rescatar De repente con la prisa Este Pierdes las credenciales O hay veces que te las recogen Para que no haya Este Problemas ahí Como de falsificación Etcétera Etcétera Pero sí Hay otras tantas Que me hicieron falta Bueno ahí están Muchachos Pues son Como se los dije Son algunos recuerdos Que uno va teniendo Y muchos de estos recuerdos Están obviamente O la mayoría Si no es que el 99.9% Están apoyados en video Que hicimos para ti Obviamente Para eso lo hacemos Para compartirlo Para comunicarte Para pasarte como Todos esos momentos Hasta la comodidad De su hogar No sé cuándo se van a reactivar Los eventos Me han dicho Muchas personas Que se reactivarán Hasta el 2021 Esperaremos pacientemente A que el mundo Este de nueva cuenta Preparado para recibirlo Espero que les haya gustado Este recorrido Por la colección De mis acreditaciones Y que si tienen acreditaciones También Si tienen una O dos O muchas No importa Díganme por favor Cuál es el evento Más chido Al que han asistido Como fans Como prensa Como organizadores Lo que sea Compartan conmigo Síganme en las redes sociales Compartan este video también Y pongan like Activen la campanita Y nos vemos Bye